Elvira la cantora Y por eso cuando canta Una rosa ensangrenta Se le subía la garganta Dejarme, por Dios dejarme Dejarme llorar pa' dentro Que no quiero ni enterarme De lo sola que me encuentro Sin un porqué me ha olvidado El hombre de mi delirio Y yo en vía me he enterrado Y me he puesto cuatro sirios Dejarme con mis pesares Que está viniendo la aurora Y quiere llorar a mare Su llanta por sol Soleré, soleré Elvira la canta ahora Elvira se está quedando Más silenta y amarilla Su pena de cuando en cuando Le hace son por seguirilla No piensa tomar venganza Ni sentirse resignar Si he perdido la esperanza Que más puedo perder ya Compañero, mira y mira Son dos ríos hechos Son dos ríos hechos Los ojillos de mi elvira Dejarme, por Dios Dejarme, por Dios dejarme Dejarme llorar pa' dentro Que no quiero ni enterarme De lo solo que me encuentro Sin un porqué me he olvidado La rosa de mis delirios Y yo en vía me he enterrado Y me he puesto cuatro sirios Dejarme ir con mis pesares Que está viniendo la aurora Y quiere ir a llorar a mares Su llanto por sol Le haré, soleré Elvira la canta ahora Madre mía Y este es el primer reto De esta nueva fase No te queda nada No me queda nada No me queda nada Joaquín Enhorabuena Porque sobreponerse a esa situación No es fácil Yo estoy segura De que el jurado Eso lo está teniendo en cuenta Porque no es nada fácil No es nada fácil Y María Ángeles Menos mal que se te había olvidado La letra ¿Cómo te has sentido? Voy a alardear otra vez No Entonces no digo nada Porque ahora mismo me está Cuento la entemanía por eso Joaquín ¿Tú cómo te has visto? Aparte de ese fallito Que vamos a dejarlo ¿En qué es un fallito Que le puede pasar a cualquiera? Nervioso, nervioso Muy nervioso, ¿verdad? Yo es la vez que más nervioso He visto nuestro Joaquín Yo creo que María José Ya tiene la decisión en su mano Si eres tan amable de dársela a Yolanda Muchísimas gracias Tras vuestra actuación en el reto El jurado Ha decidido Que merece quedarse No te preocupes Él se llama Copla María Ángeles Marín Siempre la tiro Cada vez que la leo La tiro Y María Ángeles me ha hecho No, no, no Eso es para mí María Ángeles Enhorabuena Eres la persona que más reto Estás superando Sigue siendo concursante De Se llama Copla Así que vuelve a ocupar tu lugar Joaquín Como te dicen La cabeza bien alta Porque eres un fenómeno Porque llegar a estas alturas del programa No es nada fácil Solo lo han conseguido los mejores Y tú eres uno de ellos Esa es tu cámara Y esa es tu gente La gente de Canal Sur La gente que te ve cada sábado Y todos los días Y yo creo que Que tienes que hablar con ellos Yo quiero darle la gracia A todo el mundo que me ha apoyado A Sandra A todo el mundo A la gente que me apoya A mi gente de Córdoba Que gracias a mis compañeras A todo el mundo Y una última cosa Ya hay quien se puede quedar tranquilo Que me voy para mi casa De verdad ¡Bravo! 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 Joaquín Este último comentario me ha... No, eso se quedaba a mí Me ha sorprendido un poco Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Porque no quiero que nada... Gracias a Manolo De verdad A Manolo para irnos directos Porque se ha portado muy bien conmigo De verdad A todos... Yo creo que todo el mundo Se ha volcado contigo Y no quiero que nadie Ensucie esta despedida Esta despedida Y este abrazo Que tus compañeros Están deseando darte ¡Bravo! ¿Por qué no me da la cara? Joaquín nos dice adiós Pero aún quedan 10 concursantes compitiendo Y solo uno puede ganar Si queréis enteraros de todo lo que ocurre A partir de ahora Estados atentos Al programa diario Que presenta Eduardo Banderas Cada tarde Aquí en Canal Sur Y también podéis estar al día En la página web del programa Se llama copla.com Yo os veo de nuevo la semana que viene Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!